Lo siento. Lo siento. Posición cero, posición uno y posición cuatro, preparados. Marielena, arriba. Al frente, Marielena. Chichicato, arco las piernas, arco las piernas, arco las piernas. Stephanie, arco las piernas, arco las piernas. Un, viola el resultado. Un, dos, tres y... Como él, es lo que vas a hacer. Pe, pe, ro, y ro, y ro, y ro, y ro, y ro. Y la viana, tola. Copía, Copía. Mariu. Pe, pe, ro, y ro. Sube el violín. Sube el violín. Y, ro, y ro. Pe, pe. Mariu. Y, ¿qué a ti te inspira? ¿Por qué? ¿Tú para tocar violín? Ah, sí, te tengo. Bueno. Cuando lo toco, me siento feliz. Tengo las ganas de bailar, de brincar. Es algo que, no sé, cuando estoy así me siento mal. Me da ganas de agarrarme y empiezo a tocar. Es algo que me hace sentir muy bien. Es algo que me hace sentir muy bien. ¡Bien!